En este vídeo te cuento cuánto ganan realmente los food trucks, cuántos de estos camiones de comida funcionan en los Estados Unidos, a qué ritmo viene creciendo el sector y qué necesitas para tener tu propio food truck. Así que quédate hasta el final y tendrás todas las respuestas. Comenzamos. El negocio de los food trucks es cada vez más popular y cada día más personas recurren a ellos como una alternativa a los restaurantes tradicionales. Esto significa más clientes y más ingresos para estos negocios. La industria de los camiones de comida en Estados Unidos mostró una tasa de crecimiento anual promedio del 10% entre los años 2018 y 2023. El año pasado hubo registrados y habilitados legalmente 36.300 camiones de comida en todo Estados Unidos. ¿Cómo es el perfil de los dueños de camiones de comida? Este dato es interesante porque el 38% de los propietarios de food trucks son inmigrantes y el 30% son mujeres. ¿Quiénes son los principales compradores que usan estos restaurantes sobre ruedas? 4% de las ventas provienen de consumidores que tienen entre 18 y 44 años y el 47% de los millennials han comido en un food truck al menos una vez en los últimos tiempos. Por lo tanto, la mayoría de los clientes son adultos jóvenes, lo que puede ayudar a los propietarios de food trucks a orientar mejor sus esfuerzos de marketing. Los tres estados con más food trucks de Estados Unidos son California, Texas y Florida, con 883, 744 y 725 respectivamente food trucks habilitados. Esto también pone de relieve las regulaciones vigentes que hay en algunas ciudades como Minneapolis, que restringe la proximidad de los camiones de comida a los restaurantes. Es decir, que no puedes instalar tu camión a muy corta distancia del lugar donde hay un restaurante. Se calcula que el sector de los food trucks tuvo un valor de 4.000 millones de dólares en 2022 y se espera que aumente hasta los 6.000 millones en 2027. Es decir, se prevé un crecimiento del negocio del 50%, lo cual es altísimo en los próximos años. Así pues, el sector de los food trucks crece a un ritmo constante. Este crecimiento se debe a la creciente preferencia de los consumidores por la comida rápida y las bebidas, que está impulsando la demanda de food trucks. Los food trucks pueden facturar un promedio de 250.000 a 500.000 dólares al año, con un 50% de los camiones ganando 150.000 dólares o más al año. Los camiones de comida en las grandes áreas metropolitanas generan más ventas que los de las ciudades de tamaño medio, lo cual indica que la ubicación y la densidad demográfica es un factor clave en el éxito de los negocios de camiones de comida. ¿Hasta qué punto es rentable un camión de comida? Teniendo en cuenta que la inversión inicial promedio es de unos 44.000 dólares y que el margen bruto de rentabilidad es del 43%, deberías recuperar el dinero en pocos meses de trabajo, dependiendo de la suma que inviertas. El sector de los camiones de comida está creciendo rápidamente y se espera que siga creciendo en los próximos años. Con la creciente popularidad de los camiones de comida, cada vez son más los empresarios que entran a este mercado. Y esto es una gran noticia para el sector, ya que significa más competencia y más opciones para los consumidores. El sector se está volviendo más sofisticado, con mejores ofertas, más tecnología y más herramientas para impulsar las ventas y las preferencias de los clientes. Pero, ¿cuáles son los requisitos para montar un camión de comida? Bueno, en primer lugar, junto con el seguro del vehículo, necesitarás los permisos y las licencias que son requeridos en tu ciudad y en tu estado para poder vender comida legalmente. Estas licencias pueden variar en cuanto a su nombre, así que asegúrate de comprobar con el encargado de negocios de tu condado o en la oficina de small business del estado para asegurarte de que cubriste todas las obligaciones. Los siguientes son los permisos y licencias para camiones de comida más comúnmente requeridos. Número 1. Licencia comercial. También conocida como licencia de vendedor o licencia básica de funcionamiento del negocio. Esta es una licencia comercial que te permitirá operar un negocio en la ciudad y en el estado que desees. Adquirir esta licencia significa que el gobierno reconoce tu operación como un negocio legítimo y podrá rastrear tu negocio a efectos fiscales. Una licencia de estas para camiones de comida suele costar entre 50 y 500 dólares. Para saber cómo solicitarla, visita la web de la Secretaría de Comercio de tu condado o consulta el sitio web de la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos. Número 2. Este es el número de identificación del empleador o el número de seguridad social, que es un dato de identificación fiscal federal que registra tu negocio en IRS. Te permite abrir una cuenta bancaria comercial, crear un perfil de crédito y contratar empleados. Tu número de identificación de empresa es gratuita y puede solicitarse a través de la página web del IRS. El tiempo de tramitación suele ser de unas 4 semanas. Número 3. El permiso de conducir. Para manejar un camión de alimentos se te requerirá tener una licencia de conducir estatal válida y el registro de tu camión, al igual que lo harías con un coche en la mayoría de los estados. Si el vehículo es pequeño, la licencia de conducir estándar será suficiente. Sin embargo, otros estados van a medir el peso y la longitud del vehículo para determinar si tendrás que solicitar una licencia de conducir comercial o una versión especial de estas licencias. Una licencia de estas puede costar entre 10 y 100 dólares dependiendo del estado. Número 4. Permiso para manipular alimentos. Este permiso de manipulador de alimentos, también conocido como Food Handler's License o Certificado de Gestor de Alimentos, se otorga a quienes completan la formación de manipulador de alimentos y hace un curso de seguridad alimentaria. En la mayoría de los estados, solo el encargado de cada turno debe obtener el permiso, mientras que otros estados exigen que uno o más empleados tengan un permiso válido en todo momento. Los permisos de manipulador de alimentos suelen costar menos de 50 dólares y son válidos durante aproximadamente 5 años y para obtenerlos debes visitar el sitio web de la Secretaría de Comercio y ahí gestionar tu inscripción. Número 5. Licencia de Servicio de Alimentos. Este permiso es emitido por el Departamento de Salud e indica que tu camión pasó la inspección sanitaria. Un agente del Departamento de Salud examinará el vehículo para verificar que respeta el código de salud y proporcionará una calificación general para el camión. Allí se comprueba que el almacenamiento de los alimentos sea adecuado, que la limpieza general esté bien y que respetes las directivas de seguridad. La mayoría de las ciudades exigen que su calificación sanitaria esté expuesta en un lugar donde los clientes puedan verla y un permiso de estos puede costar entre 50 y 1000 dólares dependiendo de cada ciudad. Para eso puedes ponerte en contacto con el Departamento de Salud local para solicitar y programar la visita de un inspector. Y eso sería todo. Por lo menos estas son las cinco características principales que debes cumplir aunque siempre hay algunas diferencias entre un estado y otro. ¿Todavía tienes dudas? Vamos a ver cuáles son algunas de las ventajas de lanzar un food truck. Primero, tienen menores gastos generales. Operar un camión de comida tiene muchas ventajas en comparación con un restaurante tradicional y una de las principales es la reducción de los gastos generales. Debido a que los camiones de comida son móviles no requieren una ubicación física permanente y eso significa que no tienen los mismos costos altísimos de alquiler o de hipoteca que un restaurante tradicional. Punto número 2. La movilidad. Otra ventaja de operar un camión de comida es la flexibilidad que te ofrece. Debido a que un camión de comida es móvil puede moverse a diferentes lugares para llegar a más clientes. Esto significa que el operador puede llevar su negocio a diferentes áreas, tales como zonas céntricas durante el día y lugares populares de vida nocturna durante la noche. Esta flexibilidad también permite al operador participar fácilmente en eventos como festivales o conciertos donde hay una gran demanda de comida. Punto número 3. Capacidad para llegar a un público más amplio. Además de menores gastos generales y flexibilidad, los camiones de comida también tienen la capacidad de llegar a un público más amplio y pueden servir a clientes de zonas que quizá no tengan cerca un restaurante tradicional. Esto puede ser especialmente beneficioso en zonas con una alta densidad de oficinistas que pueden estar buscando una opción rápida y cómoda para comer. Punto número 4. Libertad. Como propietario de un camión de comida tienes la libertad de elegir sus propias horas de funcionamiento y sus días de operación. No estás atado a una ubicación como un restaurante físico y esto significa que puedes llevar tu negocio allí donde estén los clientes. Y punto número 5. La propiedad de un negocio. Es que el negocio de camiones de comida es una excelente opción para cualquiera que quiera hacer realidad sus sueños gastronómicos. Si eres un chef en busca de trabajo o un empresario en busca de su próximo gran proyecto, esta podría ser la oportunidad perfecta para que puedas conectar estas dos cosas.